Paz de Rín, Paz de Rán Paz de Rín, Paz de Rán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y a los tibis no les dan Los de Roque al Tonto Que los de Drique al Fenice Paz de Rín, Paz de Rán Los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les dan hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Acerrín, Acerrán Los maderos de San Juan Piden queso, piden pan Y a los tibis no les dan Los de Roque al Tonto Que los de Drique al Fenice Música 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 Música